Vamos a cambiar de tema. Está en línea Nilda Gait, Nilda es jefe de salud ambiental del Ministerio de Salud. Hola Nilda, ¿cómo le va? ¿Qué dice doctora? Buenos días Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? Nilda, cuénteme un poquito cómo es que dice que cambian el químico y la forma de combatir al mosquito del dengue. ¿De qué se trata? No, eso fue un error me parece de comunicación. Yo estoy colaborando también con la municipalidad y la provincia, son formas de aplicación para escuelas, lugares cerrados. Se usa una forma, vaporización y la otra se usa la nube, pero los productos no se cambian. Este producto que se usa para el colegio, para las escuelas, son de muy baja toxicidad para los seres humanos. Se usa también, Jorge, para animales y si usted en su casa también, como yo, usan los espirales, las tabletas y losiones que a veces usamos cuando tenemos esto para excitosis, que por ejemplo es la sarna. Esto se usa a diario, no es muy tóxico. Sí hemos tenido toxicidad cuando chicos han comido los productos o cuando trabajadores se les rompe la mochila y entonces ahí sí pueden tener tóxicos. Pero fíjese, simplemente aparte de mareos, náuseas, pueden hacer una reacción alérgica y puede tener alguna reacción como ser la riniti, la conjuntivite y el broncoespasmo. Siempre que se use este producto, como se está usando, son los piretroides y la piretrina. Hubo casos, no acá en Córdoba, en otros lados, que se usaron otros productos como carbamato, que son fosforados y entonces sí es muy tóxico. Entonces, cumpliendo las normas, cumpliendo la ley, no siento lo que dice ese enaza y viendo la aplicación no vamos a tener problema. Este producto tiene una vida media de 10 horas y puede estar hasta dos días en el suelo. O sea que ustedes, pues, ventilen el lugar en 24 y 48 horas y tiene que estar perfectamente para poder recibir, en caso de la escuela, a los chicos que van a estudiar. O sea, dentro del grupo de insecticida es menos tóxico. Las piretrinas vienen de plantas como el crisantimo y son también los piretros como son considerados insecticidas, pero menos tóxicos que el otro grupo, que son, ¿no es cierto?, los fosforados, los clorados. O sea, esto fue un error de interpretación. No es de cambio que se puso uno más fuerte, uno menos, que creo que va a salir la aclaración. Está bien. Pero estos productos se usan solo para fumigar, ¿no? ¿Puede usarlo una persona para adentro de la casa para rociarse cada persona? No, no, para rociarse no. Cada persona no. Pero nosotros lo usamos en espirales, en tabletitas y también, por ejemplo, como loción. Y para que sea realmente tóxico, tienen que estar el chico y rociarlo encima. Entonces, es muy raro que suceda esto. Sí ha pasado que chicos han comido, pero ha sido leve la intoxicación o que se rompió la mochila del que fumigaba. Y entonces, sí, esa persona puede tener temblores, convulsiones. Doctora, si yo no le entendí mal, ¿usted dijo que duraba el efecto 48 horas o le escuché mal? No, 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 no. Yo le dije es de uno a dos días permanece en el piso. Si yo, después de fumigar limpio 24, 36 horas, ventilo y vuelvo a entrar, no tiene por qué producirme ningún síntoma. No, pero yo le preguntaba por los efectos para matar los mosquitos, digamos. O sea, ¿cada cuánto hay que fumigar para que eso funcione 100% o casi el 100%? No, bueno, eso hay que tener cuidado y hacer un plan. Normalmente, o sea, dura dos días ahí, pero permanece. Después, estamos hablando de adentro de las escuelas, los lugares, las nubes, dura más. Inclusive, o sea, usted lo puede hacer cada 15 días o un mes, pero eso tiene que ser bajo control. Bajo control porque tampoco puede estar fumigando permanentemente, pero es lo que se usa acá, en la nación y en el extranjero, para combatir vectores. Todo tipo de vectores. Está bien. A ver, ¿cuál es la manera más efectiva de combatir al mosquito? Digo, ¿este tipo de fumigaciones o que la persona en la casa ande con repelente para que no lo piquen? A ver, hay que tratar de prevenir de toda forma. En las casas normalmente se usan las otras piretrinas, los espirales, las pastillas, y se ponen las lociones cuando uno sale, por lo general, porque se supone también que en la casa, si usamos esto, las piretrinas, las pastillitas, podemos estar protegidas hasta un cierto tiempo, con mucho cuidado también, porque también tenemos que ventilarlo, porque las personas que son alérgicas pueden hacer alguna reacción. Pero bueno, ahora, y tratar también de no tener basura amontonada, tener, no cierto, cuidar todas esas cosas, descacharrar en la casa, que uno a veces dice, sí, lo hace, pero si tiene perros, si tiene elementos en la casa, hay que cambiarlos permanentemente el agua y evitar. Igual que las plantas, hay que cuidarse de no dejar agua debajo de las macetas, porque ese es el caldo que buscan los mosquitos. Está bien. Doctora Gail, agradezco la gentileza, disculpe que la haya me molestado, que ande usted muy bien. No, por favor, buenos días. Adiós.